Ok, en la sección anterior habíamos visto los conceptos de expansión y compresión. Hoy vamos a ver el concepto de soporte y resistencia. Entonces voy a dibujar aquí, en color rojo, un nivel de resistencia. Es un área en realidad y voy a dibujar en color verde un nivel de soporte. Ok, lo que significa esto y voy a dibujar en amarillo, voy a dibujar mejor en azul para que se vea mejor. Entonces el precio generalmente se mueve entre valores de soporte y resistencia. Soporte nuevamente está en verde y resistencia está en rojo. Hay distintos tipos de soporte. Están los bien definidos, que significa que el precio se acerca a esta área, toca, vuelve y es rechazado en esta área. Entonces aquí tienen un nivel, un pivote. Es una resistencia, pero no es una resistencia bien definida porque hay solamente un toque. Si el precio de la acción baja desde ese momento y vuelve a subir a este nivel y vuelve a tocar esta área, puede ser un par de tics arriba o un par de tics abajo, y vuelve a ser rechazado, entonces tenemos este concepto que se llama bien definido y al menos lo visita dos veces. O sea, lo visitó una en este punto de acá y lo visitó la segunda vez en este punto de acá. Ya si lo visita nuevamente por tercera vez, es mejor definido incluso si es rechazado. Entonces el valor se mueve bajo la resistencia, toca dos o más veces y podemos decir que está bien definido. Ahora, es significativo cuando el movimiento de la acción lo hace desde un punto mucho más bajo. Entonces tiene una corrida larga y es rechazado este punto y vuelve a caer. Este valor de acá se llama significativo. En este momento no importa si tocó varias veces, muchas veces lo que pasa es que vuelve a tocar aquí y cae. O puede volver a tocar incluso dos veces en una formación de corona y cae. Esto de acá, si estos puntos son muy cercanos, se llama soporte o resistencia significativa. En el caso del soporte es lo mismo pero hacia el otro lado, ¿no? O sea, el precio hace lo mismo acá. Tiene una vez, dos veces. Ya esto lo puede llamar un nivel de soporte bien definido. Y si toca fuerte y vuelve a ser rechazado acá en valores, en distancias largas, entonces esto se llama soporte significativo. Existen distintos tipos de expectativas en el movimiento posterior a cuando tú miras esto. Cuando tienes un nivel de soporte que es bien definido, se espera un movimiento por sobre. A ver, volvamos a dibujarlo. Bueno, aquí tenemos el nivel de resistencia y aquí tengo el nivel de soporte. Entonces, si toca dos veces, está bien definido. La tercera vez, si tiene cruce, se espera que haya un rompimiento de la resistencia hacia el valor superior. Por sobre, pero esto muy probablemente no va a ser tan grande comparado con si rompe un valor significativo. O sea, la corrida después del quiebre, se espera que sea moderadamente alta, pero no se espera que sea muy fuerte hacia arriba. Más se espera que tenga un movimiento más significativo cuando rompe, cuando es un quiebre de un valor de una resistencia o un soporte significativo. Mientras más veces pegue aquí, mayor probabilidad hay de que salte al próximo nivel. O sea, mientras más se golpea la puerta, mayor posibilidad hay de que la puerta se abra, siendo esta la puerta. Lo mismo aplica para el caso del soporte hacia el otro lado.